Buenas tardes a todos, vamos a iniciar con esta mesa número 6 denominada Historia, Frontera e Interdisciplinariedad. La coordinadora de la mesa es la doctora Olga Lorenia Urbalejo Castorena del Instituto de Investigaciones Históricas y vamos a dar paso entonces a la mesa. Buenas tardes, toca el turno a la mesa Historia, Fronteras e Interdisciplinariedad. Tenemos cuatro participaciones, cada uno de los ponentes tendrá entre 15 y 20 minutos para exponer, yo les indicaré el tiempo y en primer lugar presenta Miguel Ángel Díaz Perena del Ecosur con el tema Entre el Resguardo y Contrabando, Antigüedad del Indio Americano en el Testimonio de Frederick Walcott y François Cargo, 1832. Muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera primero antes de empezar mi exposición agradecer a la Universidad Autónoma de Nueva California y a la anfitrionía de este instituto, el doctor Rogelio Ruiz, por las finas maneras en las cuales nos han tratado. Bueno, lo que yo les voy a exponer, primero voy a tratar de explicar el propósito y el sentido de lo que voy a leer, voy a leer ocho presentación, una discusión teórica que tengo, que trato de ir mostrando de cómo se van configurando las epistemologías de la prueba de la historia, formas de probar dentro de la historia, a partir de la experiencia. Entonces, el problema, mi preocupación central y por lo cual Frederick Walde, un viajero que llega a Palenque en 1832 y coincide con otro viajero, François Corroy, en el sitio arqueológico que hoy se conoce de Palenque, es porque me parece que son un laboratorio, pueden ser un espacio para comprender cómo a partir de lo cotidiano, por así llamarlo, se empezaron a configurar, es un poco el sentido de mi postura, formas privativas para probar cosas que habían existido en el pasado. Cómo probar en una sociedad que no tenía la facilidad de viajar como nosotros a Palenque, de que esa era una ciudad que en la oscuridad de los tiempos había existido y sobre todo podía probarse la antigüedad del indio americano. Cómo había aparecido, cómo había llegado a estas tierras americanas, de dónde había surgido y qué antigüedad tenía. Ese reto epistémico, es decir, el probar, generar una epistemología de la prueba del pasado, es la que trato de demostrar a partir de la experiencia de estos dos viajeros. Me importa sólo para, como marco de contexto de lo que voy a comentarles de lo que sucedió con estos dos personajes, decir de que hay como cuatro grandes conceptos, cuatro grandes principios que me parece que son rectores en la manera en la cual pensamos y damos sentido a las reflexiones sobre lo que, a la historia como discurso verdadero, discurso de autoridad sobre el pasado. Y uno es, sólo me voy a concentrar ahorita en uno de ellos, que es la noción de tiempo profundo, la que da tiempo, da fundamento a la noción de antigüedad. Pero hay otros conceptos y bueno, hay algunos autores, la noción de vida. Foucault tiene en sus palabras y las cosas, es una muy buena disertación de cómo aparece en el pensamiento occidental, ligado al estado moderno, digamos, la noción de vida. El otro es la noción de la discusión que se da durante todo el siglo XIX, la distinción entre los rasgos innatos de los seres humanos, es decir, los rasgos genéticos que traemos, color de pie, manera de color de los ojos y los rasgos aprendidos a través de la interacción social y que luego vamos a configurar y vamos a llamar cultura. Esta distinción entre los rasgos innatos y los rasgos culturales fue producto de un enorme debate que vamos a ver también a partir de estos dos viajeros. Nuestros viajeros es su gran pregunta, ¿qué rasgos son innatos y qué rasgos son, digamos, parte de la cultura? La idea de nocentrismo tradicional, la idea de relativismo cultural, que también se configura en la noción de pensar una historia americana independiente de la historia europea. O sea, no sólo transfigurar y pensar que fenicios, europeos, romanos eran los que habían configurado estas ciudades antiguas. Solamente trasladar, digamos, la cronología de la historia europea a la historia americana y configurar una nueva cronología. Es lo que yo trato de sostener, que es en los inicios, digamos, de una noción de relativismo cultural. Y bueno, producto de esta decisión de la historia natural a la historia del hombre. Bueno, se ha escrito mucho William Coleman, Paul Azar con la crisis de la conciencia europea, ha mostrado. De los dos personajes que les estoy comentando, Frederick Valdek, viajero conocido, controvertido, más en el área de la historia del arte. Logré recopilar información biográfica a partir de sus diarios personales que se encuentran inéditos en la Newberry Libre de Chicago. A partir de la transcripción de los diarios, lectura de los diarios, se logra percibir, para un marco de contexto, una afición por los viajes. Y la idea de viajar y el estar ahí, eso es lo que a mí me interesa ver, cómo se configura en Valdek como elemento de polémica. El yo estuve ahí. Y yo puedo probar y decir, tengo autoridad para hablar sobre el palenque porque estuve ahí, no como alguien más que no está ahí. La otra es la inclinación por la historia natural, una idea del tránsito a la historia de las civilizaciones, que también vemos en Valdek, que es un personaje que al mismo tiempo que dibuja pececitos y flores y demás, está preguntándose de cómo se configura la historia del ser humano. La otra es la admiración por los logos prehispánicos, pero al mismo tiempo un cierto desprecio por los nativos americanos. O sea, es la exhibición del indio muerto en contra de la degeneración del indio vivo. Pero al mismo tiempo, una creencia y una fe en una migración fundacional civilizatoria, Valdek creía profundamente de que en algún momento los fenicios, los romanos, cualquiera de civilización, había llegado y había, digamos, los palencanos, digamos, originales eran viejos romanos que habían llegado al cielo. Entonces, era una migración fundacional, era un implícito que tienen en su discurso. Y esta idea de la herencia del carácter, de elementos innatos, como parte de la herencia de la naturaleza humana, es decir, las condiciones y caracteres raciales, es lo que una de sus grandes preguntas, y una propensión enorme por estas inclinaciones hacia el tráfico de antigüedades, ser un coleccionista, traficante, contrabandista de antigüedades, y una intención de datar y fechar los acontecimientos. Esa es una de las cosas fundamentales para entender esa noción de tiempo profundo, de fechamiento, que es como elemento de prueba. Y bueno, era un cerquero, era un científico, era un viajero. Entonces, empiezo a leer dicho esto. Este es Freddy Valdek. Son sus diarios, donde surge mucho la reflexión de las cuales voy a hablar. Algunas imágenes, porque también era un personaje que tenía valía, digamos, artística, anticuarista, con la acuarela y luego con la litografía. Y bueno, Francisco Corroy, que hoy te voy a hacer mención. Entonces, empiezo a... En julio de 1832, dos traficantes de antigüedades se encontraron en las ruinas de Palenque. Frédéric Valdek, artista alemán, y François Corroy, médico francés. Ambos tenían el propósito de excavar, descubrir, dibujar los edificios e interrogar a los habitantes de los alrededores como parte de proyectos con claros propósitos antiguarios. Según algunas versiones, como la del teatro crítico americano del doctor italiano Paul Félix Cabrera, que acompañó un informe publicado en 1822, muy conocido en Londres, en dibujos de Val, por cierto, aquella ciudad era la más antigua del continente, punto donde suponían que un sacerdote blanco y barbado había logrado cruzar el Atlántico desde Asia e instruido a los nativos para fundar una ciudad esplendorosa, origen de los bárbaros últimos conquistados por Hernán Cortés. En 1826, la Sociedad de Geografía de París, una de las instituciones científicas más prestigiosas de Europa, emitió una convocatoria con un premio de 2.400 francos y una medalla de oro al primer viajero que la visitaron. Pero más allá de la recompensa, estos personajes se encontraron en un momento trascendental para la historia contemporánea. La transición del antiguo régimen al Estado moderno, el sistema clásico, el epistema moderno, la menciona Foucault, ya no era certificar la veracidad de las cosas por un ideal de revelación, sino por un ideal de exhibición, de exposición de pruebas, de construcción de cronologías. Ya no era buscar en el tiempo restos de la Torre de Babel o del Edén, donde había morado Adán y Eva, sino buscar el origen civilizatorio que pudiera fecharse. En este escenario de crisis, fue como coincidieron Valdeck y Corroy en Palenque, debatían sobre un concepto fundamental, la antigüedad, particularmente la del hombre americano, creyendo o criticando a Palenque, como a la sede de sus orígenes en aquellas ruinas de Palenque. El martes 25 de septiembre de 1832, Valdeck apunta en su diario, que es donde empezamos a configurar la relación entre estos dos personajes, cito, hay caracteres en el mundo que no se hacen notar por sus conocimientos, sino por su originalidad. François Corroy, que es un personaje poco conocido, no se ha escrito prácticamente nada de él, nació en París en el año de 1777, estudió en un colegio hasta la edad de 17 años, se volvió médico cirujano después de estudios franceses, pasados en Santo Domingo con el general Leclerc. Qué bueno, era cuñado de Napoleón y generó una expedición a Santo Domingo que fue devastada por la fiebre amarilla, sí llega a América, y después en México, donde permanece desde hace 30 años, vive con su segunda mujer, tiene un hijo de la primera y una hija de la segunda, ambos criados según la moda del país, es decir, beber, comer y dormir. El señor Corroy, después de haber ejercido más o menos su profesión en el estado de Tabasco y sido jefe del hospital militar de aquel estado, se metió en la cabeza sin el menor estudio preliminar, volverse anticuario y desde hace 18 años escribe sobre las ruinas de Palenque, a las cuales hace hoy su tercer viaje. Todo lo que escribió y recopiló sin juicio ni crítica ninguna, ocupa varios racimos de papel, mientras que la corta sustancia de sus ideas se pueden escribir con una sola mano. Hay una competencia ahí. Fuerte entre los dos. Su manía es de hacer hablar de él, para eso hizo insertar en los diarios de Veracruz artículos más o menos insignificantes. Cuando oyó hablar de mi expedición, dijo a todo el mundo que estaba seguro de ser nombrado uno de los miembros. No podía ser de otra manera, dado que era el único anticuario historiador que podía trabajar sobre las ruinas. Desde 1818, cierro cita, se encuentran registros de este profesor de Medicina y Ciencia en el Archivo de Notarias de Tabasco. Ahí consta que se había casado con Manuela Josefa Garrido y sus hijos eran Amada Josefa Corroy y Garrido y Luis Germán Corroy, sin el segundo apellido. Radicaba en Teapa, al sur de la capital, aunque tenía una casa en pleno centro de San Juan Bautista. Según el cronista Diógenes López Reyes, también había contraído nupcias, quizás su primer matrimonio, mencionado por Valdejo, por una tal Rosa Campos. Había conocido a los exploradores Luciano Castañeda y Guillermo Dupex durante su paso en 1809 y tenía un sobrino con también afición a Anticuario. Desde 1819 sintió atracción por las antigüedades mexicanas y ya había visitado Copán entre 1802 y 1803. De hecho, en una de las primeras cartas de Frédéric Valdeca, uno de los miembros de la Sociedad de Geografía del País, Edme François Jomart, vicepresidente de esta sociedad, se insinúa que la pretensión que nunca alcanzó a realizar por visitar el sitio hondureño fue por incitación de Corroy. Para 1832, el médico había realizado tres visitas a Palenque y a otras ruinas en la ribera del río Sumacinta, en un lugar nombrado Los Cerillos, cerca de la frontera entre Trabasco y Chiapas. Como se descubre en la correspondencia, Correy tenía ya comunicación, primero que cualquier otro explorador, con los eruditos franceses, por lo menos desde 1830, antes incluso que Valdeck pensara seriamente con visitar Palenque. Más tarde concluyó dar a luz un tratado de dos volúmenes en Nueva York, aprovechando la buena relación con el químico, congresista y senador por los Estados Unidos, Samuel Lattam Michel, con quien había mantenido una profusa correspondencia, pero al morir este, en 1831, prosiguió en contacto con el suegro, el sabio médico Samuel Akerlin. En septiembre de 1833, el mismo año que a nivel local en una imprenta de Campeche publicó un folleto titulado Ensayo sobre Lejuco Huaco en Tabasco, año de 1832 y 1833, se habló de él en el Liceum of Natural History of Nueva York, New York, y se informó de una dedicatoria que le había hecho a Akerlin. Para su desgracia, la editorial Harper se negó a publicar el tratado, un tratado que había elaborado tres volúmenes por el elevado costo de las imágenes, aunque el manuscrito probablemente perdido no ha sido estudiado hoy en día. Afortunadamente, Corroy escribió sobre su encuentro con Palenque en otros documentos. De los localizables se encuentra una correspondencia publicada en noviembre de 1833 en el Kikerboker, revista literaria en Nueva York, fundada por el poeta Charles Frenon Hoffman. Bueno, salto nomás a la parte. La parte donde me interesa resaltarlo es cuando Valdek apunta sobre Corroy que este hombre no podía concebir, dice Valdek, de qué sirve medir con la más escrupulosa exactitud el monumento y dibujar los relieves porque, dice, ya fueron hechos por otros. Las ruinas, según él, son antediluvianas, decíamos. Valdek sobre Corroy. ¿Cuándo las fecha Corroy? Corroy las fecha en 4.600 años antes de Cristo. Y trato de demostrar aquí en el texto cómo el hecho de decir antediluviana era una muestra de este tránsito de ese antiguo régimen del Estado moderno, es decir, antediluviano, es decir, antes del diluvio universal. Pero al mismo tiempo con ese ideal de fechar. Al mismo tiempo, tanto Valdek como Corroy interrogan a un personaje extraño, un joven en la candón de nombre Pedro López, que había estudiado teología en Ciudad Real, pero se había escondido entre las ruinas. De este personaje es de donde ellos sacan, a partir del testimonio, una apelación al testimonio del nativo, de otra manera, el nombre, lo que ellos creían que era el nombre original del sitio, que era Nachán o Totium, también le llaman ellos, que era una palabra de lengua Chol, según Valdek, y que de esa condición Valdek decía que el sitio tenía 10 siglos antes del nacimiento de Cristo y lograba fechar a un antecesor que llamaba Botán, que es un personaje muy conocido además en la historia de Chiapas, incluso el subcomendante Marcos lo cita cuando habla de Botán Zapata. Entonces, estos personajes son los que le sirven para fechar en el caso de Valdek la idea de un sacerdote fundador que decía él, y cito, blanco como yo, luego le menciona y descendiente de la línea real y al mismo tiempo Corroy, que a pesar de que tiene el mismo ideal de fechamiento, él insiste en que no existe una migración fundacional, son seres que provienen de una migración tolteca que tenían las mismas capacidades que en su caso Corroy, porque Corroy se asumía mexicano por adopción y en el caso de Valdek no, se asumía que tenían una antigüedad sí profunda pero que justificaba la degeneración del nativo americano, es decir, la historia servía para justificar un retraso del indio vivo, fundado en la noción de tiempo y de apelar a una noción de precisión digamos para fechar, en el caso de Valdek cómo intentaba fechar la antigüedad digamos del indio americano y sin poder utilizar los instrumentos que hoy tenemos y lo apela a través de la medición de los escalones de lo que él creía que era el número de veces que habían subido vigilantes a lo que conocemos como el observatorio y es en base a medir cuántas veces más o menos subían una persona para medir el grado de desgaste más allá de la anécdota más allá de asumir ante antediluviano más allá de tratar de colocarle un fechamiento más allá de la equivocación y el error es esta apelación constante a una noción de precisión de fechamiento a la noción de evidencia y de la antigüedad el de mostrar el objeto la que le dabas en su opinión de ellos autoridad para expresar lo enunciado sobre el pasado de los hombres palincanos no menciono la constante correspondencia que tuvo con Ackerley por ejemplo el caso de Corroy con Yomar por ejemplo también muy constante muy buena impresión que tenían sobre Corroy que oculta Corroy digamos de borrarlo de la historia del anticuarismo es el hecho de que muere en 1833 por circunstancias no conocidas Valdek no Valdek se mantiene hasta 1850 más o menos y sigue publicando a pesar de que cae totalmente en el descrédito al carecer de autoridad carecer se le tacha de charlatán en algún momento por algunos otros personajes ¿qué es lo que significa esto? es el espacio de saber la constante posibilidad donde se empiezan a ubicar del anticuarismo posteriores disciplinas como la arqueología o la propia historia con una referencia a profundidad temporal chispazos pequeños desvías que juntos desencadenaron la historia nuestra gracias gracias bueno agradecemos la intervención del doctor Miguel Ángel y continuamos con Guillermo Álvarez de la Torre de la Universidad Autónoma de Baja California que presenta ciudades fronterizas y coloniales mexicanas evolución similitudes y diferencias suelo estructura y movilidad urbana bueno me voy a tomar la libertad de pararme para poder hacer mejor la presentación con ustedes primeramente quiero agradecer a los organizadores de la jornada por permitirme presentar a ustedes estos avances de investigación y además de que siempre es un placer volver a reencontrarme con los colegas investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas este proyecto bueno estos resultados están derivados de un ejercicio de investigación que ya tiene varios años que tiene como objetivo principal analizar la evolución de las ciudades medias en este caso surge de una inquietud esta pesquisa de saber qué tanto evolucionan las ciudades coloniales con respecto a las ciudades fronterizas mexicanas cuál es la diferencia si es que existe algún cambio en la forma como la ciudad colonial ha ido modificándose en los últimos 25 años con respecto a las ciudades fronterizas mexicanas como antecedentes tenemos que las ciudades medias mexicanas son de las que menos se estudian a nivel nacional principalmente en los estudios urbanos se enfocan en lo que son zonas metropolitanas pero las ciudades medias casi no se estudian como es el caso de Tijuana Mexicali Ciudad Juárez para los que ustedes conocen o para este caso donde tenemos Mérida Morelia etcétera en segundo lugar no solamente es importante estudiar las ciudades medias porque no se estudian sino porque además las ciudades medias han sido actores importantes en la evolución del espacio urbano en México en los últimos 30 años entonces para este ejercicio lo que nos planteamos como objetivo es ver qué cambios había entre los datos censales de 1990 2000 y 2010 en estos dos grupos de ciudades que vamos a analizar que son tres ciudades coloniales como son Guanajuato Mérida y Morelia y tres ciudades fronterizas del norte de México como son Ciudad Juárez Mexicali y Tijuana como algunos de ustedes saben los antecedentes urbanos de las ciudades coloniales pues datos desde los asentamientos de los españoles la forma como ellos diseñaron sociedades en esa época utilizaron la retícula hacer una estructura de tipo central donde se concentraba la actividad religiosa política y las clases altas etcétera pero no todas las normas se aplicaron de la misma manera en todas las ciudades coloniales como el caso específico por ejemplo de ciudades mineras dentro del contexto topográfico muy difícil como es el caso de Guanajuato mas sin embargo si tienen aspectos que comparten entre ellas aspectos de tipo urbano ahora por el otro lado tenemos estas ciudades fronterizas que surgen al final del siglo XIX principios del XX bajo otro esquema y bajo otro orden y bajo otros principios urbanos como es el caso de Mexicali en la parte superior y en el caso de Tijuana en la parte superior ha habido estudiosos geógrafos como Axel Borsoff quien nos hace una descripción de como ha ido modificándose la ciudad latinoamericana aquella que surge de la colonia donde tiene una estructura de tipo central hasta antes de 1920 donde se organiza la sociedad y la economía alrededor de este núcleo como conforme se va modernizando la ciudad se va extendiendo estas veñidades se van conformando otros espacios económicos sociales etc. hasta el siglo XX bajo esta premisa nosotros empezamos a ver qué es lo que podemos encontrar nosotros en la evolución de la ciudad colonial que sea diferente o no a la ciudad fronteriza y claro planteamos como hipótesis inicial que sí puede haber una diferencia ¿a partir de qué? a partir de una herencia urbana que existen en estas seis ciudades que nos manifiestan diferentes formas de construir el espacio diferentes formas de utilizar el espacio y esta herencia urbana física que tenemos en estas tres colonias hasta en la actualidad como pueden ser plazas calles edificios actividades culturales que se han heredado por el paso de los siglos aquí tenemos el caso de algunas imágenes actuales de la ciudad de Guanajuato de lo que es el caso de la ciudad de Mérida y lo que es el caso de la ciudad de Morelia y como todos ustedes pueden percibir tienen estas características típicas coloniales la iglesia edificios públicos tipo de arquitectura el uso del espacio público etcétera etcétera y por supuesto yo no les voy a mostrar imágenes de las ciudades fronterizas que nos muestren esto porque no las tienen entonces bajo ese principio es como uno empieza a establecer ¿podrá haber diferencias entre estas ciudades precisamente a partir de esta orencia urbana tendrá el comportamiento diferente? bueno veremos aquí tenemos crecimiento zonas de crecimiento histórico de dos de los casos que se van a analizar y se los presento no solamente para que vean cómo se fueron conformando esas ciudades sino para también explicarles que para cada una de esas zonas de crecimiento que no son homogéneas porque depende de la fuente de información que uno utilice para cada una de estas zonas de crecimiento manipulamos la información censal para el 90 2000 y 2010 y poder nosotros tener datos para cada una de esas zonas y entonces empezar a comparar cómo se comportan diferentes variables según el tiempo que tiene el espacio de la ciudad y ver si ese comportamiento es similar o diferente entre ciudades coloniales y ciudades fronterizas aquí tenemos las zonas de crecimiento histórico para el caso de la ciudad de Ciudad Juárez a la izquierda y para el caso de la ciudad de Mexicali a la derecha una vez hecho esta manipulación nosotros trabajamos solamente con cuatro variables lo que es densidad de población lo que es el porcentaje de población menos de 19 años y el porcentaje de población mayor de 64 y el porcentaje de vivienda abandonada ahora la estructura de la ciudad se puede analizar a través de diferentes variables estas las estamos trabajando en primer lugar porque son las que tenemos a la mano y en segundo porque en general la densidad tiene un comportamiento digamos empírico en las ciudades anglosajonas vamos a ver si efectivamente ese comportamiento se lleva aquí en cuanto a la estructura de edad vamos a ver si existe una 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 sonificación o un patrón espacial en cuanto a donde reside la población joven y donde reside la población de tercera edad y tercero ver cómo se comporta este fenómeno reciente que ha estado afectando a las ciudades en México que viene siendo el problema de las viviendas abandonadas vamos a ver si existe de la igual manera de la misma manera se manifiesta de la misma manera en ambos grupos de ciudades aquí tenemos por ejemplo el caso de la gráfica de densidad de población no sé si usted tiene impuntador no tiene impuntador bueno ahí ustedes van a poderse dar cuenta que en Tijuana tenemos de la derecha de izquierda a derecha las diferentes zonas de crecimiento de la ciudad del lado izquierdo tenemos la zona más vieja al extremo derecho tenemos la zona más nueva y tenemos tres curvas que nos marca la densidad de población en 1990 2000 y 2010 no más que no se alcanza a ver pero además no tengo la apuntadora aquí funcionando se ve que la densidad ha ido disminuyendo desde el 90 al 2010 si tienen ¿cuál es? lo preto con ganas ¿verdad? ok esta es la curva del 2010 y esta es la curva del 90 es decir ha habido cambios en la densidad ha ido disminuyendo la densidad de las de las zonas más viejas ha ido disminuyendo la densidad en las zonas más nuevas esta densidad ha ido aumentando ¿qué sucede en las demás ciudades? pues en las ciudades fronterizas por lo menos en las otras dos ciudades fronterizas sucede lo mismo disminuye la densidad del 90 al 2000 y la densidad más baja se presenta en las zonas más viejas de las ciudades fronterizas y la densidad más alta es en las zonas más nuevas ¿qué sucede en las ciudades coloniales? lo mismo lo mismo la densidad tiene el mismo comportamiento ha ido a la baja y las densidades más bajas son en las zonas más viejas y las densidades más altas son las zonas más recientes ¿qué sucede ahora con la variable de población menor de 12 años? un patrón muy similar en las tres ciudades fronterizas Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez los porcentajes más bajos de población menor de 12 años es en las zonas más viejas en las tres ciudades los porcentajes más altos es en las zonas más recientes en las tres ciudades otro fenómeno similar en las tres ciudades es que la pendiente es positiva va ascendiendo los porcentajes más bajos en las zonas más viejas y va aumentándose hacia las zonas más nuevas segundo comportamiento similar en las tres ciudades el porcentaje de población menor de 12 años disminuye de 1990 al 2010 es decir cada vez tenemos menos población menor de 12 años en estas tres ciudades lo mismo sucede en las ciudades coloniales el mismo patrón posteriormente tenemos el lado contrario la población mayor de 64 años y es totalmente el inverso los porcentajes más altos de población mayor de 64 años los tenemos en las zonas más viejas y los porcentajes más bajos en las zonas más nuevas ese porcentaje ha ido cambiando de 90 al 2010 de manera ascendente antes teníamos un determinado porcentaje por ejemplo en Mexicali en Tijuana de 5% de población mayor de 64 años ahora tenemos el 8% es decir ahora tenemos más porcentaje de población de tercera edad que hace 20 años y esto se repite en todas las zonas de crecimiento por eso la curva se desplaza de 1990 con estos valores porcentuales se incrementa a estos y sucede lo mismo en las tres ciudades fronterizas sucede lo mismo en las tres ciudades coloniales y para ir simplificando la exposición me pasaré a este último dato que llama mucho la atención porque ha sido muy enfatizado en las políticas de vivienda en México recientemente existe un alto porcentaje de vivienda abandonada en las zonas viejas y en las zonas nuevas los porcentajes más bajos de vivienda abandonada son en las zonas que se construyeron en el espacio urbano entre 1940 y 1970 80 es decir las zonas más viejas y las más nuevas son las que tienen los porcentajes más altos de vivienda abandonada este es en el caso de las ciudades fronterizas este es en el caso de las ciudades coloniales existe el mismo fenómeno pero no tan de manera tan marcada aquí tenemos el caso de Mérida si tiene un porcentaje alto de vivienda abandonada en el centro disminuye y tenemos este porcentaje alto en este extremo del espacio urbano reciente aquí en el caso de Guanajuato es un comportamiento diferente va del centro de los más viejos hacia los más nuevos más sin embargo no existe este comportamiento de cuna en la curva aquí si se repite en el caso de Morelia ahora los números los podemos interpretar aquí son altos aquí son bajos aquí suben aquí se modifican son iguales en ambos grupos de ciudades pero viene el siguiente paso empezar a interpretar qué es lo que nos están diciendo los números bueno para empezar vemos que en general las variables casi se comportan de manera igual sin embargo hay unas cuestiones que hay que todavía seguir enfatizando y estudiando como es el caso de la densidad pudiéramos ver nosotros que la densidad se comporta igual en ambos grupos de ciudades coloniales y fronterizas pero el detalle es que la densidad en las zonas viejas de las ciudades coloniales es casi el doble de las ciudades fronterizas eso en parte nos puede decir que a pesar de que está disminuyendo la densidad en las zonas viejas coloniales aún persiste una gran cantidad de población que reside en estas zonas en cambio en las ciudades fronterizas no es mucho más baja la densidad probablemente nos puede estar diciendo la vivienda abandonada que por eso hay menos gente también en las ciudades fronterizas por eso ha bajado la densidad también en ciudades coloniales pero el fenómeno puede ser diferente una cosa es que nosotros podamos tener vivienda abandonada y otro detalle es cuando esa vivienda abandonada se transforma a otro uso a un uso más económico a un uso que tenga un beneficio económico mejor no sabemos qué tanto se está modificando ese suelo entre ciudades fronterizas y ciudades coloniales esa es otra parte de la investigación pero mi impresión es de que debido a esta gran presencia de densidad en ciudades coloniales en estas zonas centrales significa que existe todavía una actividad importante en estas ciudades ustedes pueden comentar bueno también las ciudades fronterizas existen sí pero en veces esa baja densidad de población en las ciudades fronterizas no va acompañada con una transformación del suelo es decir las ciudades céntricas por lo menos una de las tres ciudades fronterizas empieza a declinar desde el punto de vista económico entonces son estudios que son necesarios seguir continuando para ver qué tan diferentes o qué tan similares vienen siendo nuestras ciudades coloniales y nuestras ciudades fronterizas muchas gracias gracias ahora toca la intervención a Michael Kirkland Pess del CIDE de la Ciudad de México quien presenta explorando la historia digital y del presente en el contexto fronterizo voy a comenzar brevemente con un PowerPoint yo me especializo en la historia de la frontera Estados Unidos con México y en el transporte y la movilidad entonces estoy pensando en los temas de movilidad de transporte conexiones entre ciudades en la frontera cuando estoy pensando en estos temas y cuando encontramos cuando encontramos la frontera encontramos una infraestructura de regímenes de movilidad y movilidad cuando pensamos en el presente nuestra historia la historia que estamos viviendo en este momento es una transformación en los espacios ambientales por la militarización de la frontera y los millones de dólares gastados en la construcción de infraestructura para controlar flúes de personas flúes de mercancía mercancía ilícito ilícito y vemos una historia marcada por la tecnología la historia de tecnología infraestructura de tecnología pero esta infraestructura no solamente está hecha por el estado también hay regímenes de movilidad alternos esta es una pista de aviones en Sinaloa para facilitar que era construida para facilitar el transporte de drogas y vemos una tensión un combate entre distintas infraestructuras infraestructuras de transporte de movilidad y vemos una lucha entre big data la necesidad del estado a controlar el flujo de personas a través de la frontera esto la imagen de la frontera de El Paso yo me gradué de la Universidad de Texas de El Paso entonces me gusta usar imágenes de la Puente de Santa Fe allá en la ciudad de El Paso pero al mismo tiempo hay infraestructuras de bajo costo había hace dos o tres años un interesante reporte en el noticiero Vice que habló de la narco radio que carteles aprovechaban de los walkie talkies para coordinar su movilidad en la frontera un drone cuesta miles y miles y miles de dólares un par de walkie talkies una docena de walkie talkies estamos hablando de cientos de dólares un contraste fuerte en los presupuestos del Estado y la militarización de la frontera y las maneras para intervenir a superar estas barreras entonces pensando en nuestra historia hace un año y medio mi equipo de investigación recibimos un apoyo para conocer UCMexis para hacer mapas interactivos y visualizar datos de México y conocer la información económica social a través de aplicaciones interactivas y donde estoy de hecho en la sede de en Aguas Calientes hemos empezado a trabajar con varias aplicaciones que podemos empezar a visualizar en términos espaciales nuestra historia claro estas son aplicaciones ya con uso muy amplio en varios estudios históricos y me interesa ver cómo podemos ver esto en el contexto de la infraestructura y el desarrollo urbano so dame un momento voy a abrir oh que raro ah ok si 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 yo sé perdón parte de la historia digital es fallos técnicos y superando estos ok so esta es una aplicación gratis disponible por ESRI que produce ARKIS que es un sistema de sistemas de información geográfica donde puedes hacer aplicaciones narrativas mezclando imágenes mapas sonido texto y hacer una historia una historia perdón y una para mí era cómo vemos el impacto de la infraestructura de la movilidad en conectar ciudades en México con su frontera terrestre y sus fronteras marítimas y podemos ver que este es un mapa de 1930 mostrando las carreteras federales de México en 1930 y podemos ver en el transcurso del tiempo cómo está transformando y podemos ver aquí el comienzo de carreteras federales en la frontera esta es la primera ruta principal de la Panamericana y en poco tiempo vemos que el acceso a las ciudades con las fronteras con sus puertos marítimos están transformando en muy poco tiempo y aquí están algunas autopistas conectando Puebla y Veracruz con Ciudad de México y oh gracias y lo que me gusta de esta aplicación es que es fácil regresar como se veía en 40 otra vez y comparar esto con los de 80 y ver la concentración de infraestructura y esto va a tener un impacto fuerte para la movilidad de las personas en el contexto de bajar los costos de viajar cuando ya hay acceso cotidiano a servicio de autobús cuando hay un buen carretera que conecta su comunidad a una ciudad regional entonces la movilidad la posibilidad de viajar a otra parte del país para buscar mejores oportunidades en parte gracias a la infraestructura de transporte no podemos argumentar que los aumentos de la población en el norte fue facilitada en parte por la industrialización pero también por el aumento de la infraestructura para llevar gente a las ciudades creciendo en el norte del país me encantó los mapas que mostró el profesor mostrando el crecimiento de las ciudades y hemos hecho un mapa interactivo de aguas calientes pero la aplicación es algo fácil para usar por cualquier ciudad en el país solo necesitamos los mapas históricos y podemos georeferenciarlos con imágenes satélites pero este es un este es gris lo que puedes ver por aquí la del borde esta es una imagen satélite de aguas calientes y aquí este cambio de color es aguas calientes en 1575 y podemos ver el extenso la expansión de la ciudad a través de este mapa interactivo esta es la ciudad en 1575 ya estaba una capilla franciscana un presidio y muy poca gente pero en el transcurso del tiempo ya vemos expandiendo la ciudad incorporando que hoy en día es el jardín de San Marcos no sé si han ido a la feria la gran feria de aguas calientes de San Marcos pero este es el jardín de San Marcos en 1625 era una colonia de indígenas tlaxaltecas que vivieron en esta parte y sirvieron a los españoles que vivieron en esta parte de la ciudad y en el transcurso podemos ver en 1750 todos pueden ver bien si ok so y podemos ver como está la ciudad 1870 1927 ya incorporando los talleres generales del ferrocarril que ahora es Parque de Tres Centurias la fundición aquí 1948 1970 y como está expandiendo la ciudad después de los 80 con mucha migración de la ciudad de México y es algo interactivo es algo que podemos ver en vivo para mí lo que me gusta hacer con mi equipo de investigación es por el momento de fondos y tiempo hemos enfocado en aguas calientes pero con los mapas podemos hacer esto con otras ciudades y ver cómo ha evolucionado Ciudad Juárez Tijuana cómo ha evolucionado Ciudad de México en el transcurso del tiempo y parte de esto es que los mapas históricos de las ciudades de México son súper detallados y son muy fácil de referenciar en parte gracias a las iglesias los templos y los catedrales porque tal vez se junden un poco pero no mueven mucho el catedral donde estaba construida sigue ya tal vez un poco más más abajo en la tierra pero sigue ya y entonces es fácil hacer georeferencia con un mapa satélite y un mapa histórico y este es un mapa histórico de aguas calientes pero ya puedes ver ya este es López Mateos hoy en día no tenía este nombre en estos tiempos esto fue en 1864 pero ya puedes ver si podemos hacer un clic más este es el el plaza el Zócalo de Aguas Calientes el catedral y aquí que hoy en día es Carranza está el parque del jardín de San Marcos y esto es haciendo georeferencias con los parques los catedrales y el programa de sistemas de información geográfica puede calcular las distancias y conformar los mapas para que puedas poner uno encima del otro ¿por qué es importante? mi equipo de asistentes de investigación encontraron algo que sorprendieron mucho a ellos aquí es la zona de la feria de San Marcos y aquí puedes ver el lugar de los toros gracias perdón plaza de los toros y consultando el mapa nos damos cuenta que donde están las plazas de los toros hoy en día eran panteones so para alumnos en una clase de la historia de México pueden explorar su ciudad pero por mapas históricos imaginas satélites y una cosa más un sistema de giras virtuales de la ciudad este se llama tours digitales que puedes viajar a puntos históricos en el mapa y comparar una imagen del presente con una imagen del pasado abrir esto este es el catedral de Aguas Calientes y fuimos al archivo histórico y conseguimos esta imagen y luego mi equipo fuimos a intentar reproducir esta imagen y quiero que piensen en las aplicaciones para esto cuando pensamos en las transformaciones de los espacios de la frontera que podemos hacer aplicaciones así por los últimos 20 años como era en 1990 como es hoy como era en los 50 y este es un ejemplo también puedes agregar información cosas así ¿cuánto tiempo? ok excelente casi casi termino y este es otro templo es un bug que estamos intentando arreglar no aparece lo histórico y lo pasado inmediatamente so una aplicación que uso esto en mi clase de historia de México con los alumnos pensando en la historia digital es fuimos un sábado 10 de nosotros y fuimos a sacar imágenes hoy en día de las imágenes históricas luego regresamos a la universidad programamos las imágenes para que estén juntos así y luego cada grupo está encargado en subir información histórica para dar un resumen pequeño a cada edificio de cuando fue construido qué cambios ocurrieron qué había antes como la tranvía y luego vincular a un sitio de web que ofrece más información entonces un grupo de 15 o 20 estudiantes puede ir explorar su ciudad su centro histórico tomando fotos vinculando esto a imágenes históricas y al final del semestre tener un proyecto en grupo que luego pueden presentar a sus familias a sus compañeros y decir esto fue mi módulo esto fue yo me dediqué a conocer este templo y ver los cambios históricos y el grupo junto puede producir un proyecto general para sus clases pensando en cómo nuestro presente nuestro pasado puede crecer gracias a la historia digital estas son algunas aplicaciones que hemos elaborado después del año pasado cuando tenía la oportunidad de presentar muchas gracias la última presentación de la mesa está a cargo de Matthew Bitz de la UCSD y presenta el lago de Texcoco y el mar de Salto historias paralelas de dos lagos salados y sus lecciones ambientales bueno muchas gracias primero quiero agradecerles al profesor Rogelio Ruiz y los otros organizadores de estas jornadas me da mucho placer estar aquí con ustedes siempre me da un placer estar aquí en las instalaciones de la UABC y primero quiero decir una palabra sobre sobre el contenido de esta ponencia bueno deriva sobre todo de mis intereses de investigación yo soy un historiador ambiental y urbano me enfoco en la ciudad de México en el valle de México y bueno voy a dar un anuncio sin vergüenza que este es el libro que acaba de publicar con la universidad de Duke entonces yo yo estuve viviendo bueno varios años en la ciudad de México leyendo y aprendiendo mucho sobre el lago de Texcoco pero luego me cambié me mudé a San Diego y aprendí mucho sobre el mar de Saltón el Salt and Sea como le dicen en inglés y me me sorprendieron mucho las bueno las diferencias que son notables entre los dos lagos pero también las las historias paralelas entonces también quiero comentar un poco de mi acercamiento a la historia como historiador ambiental yo me influyen muchas muchas otras disciplinas los estudios ambientales y sobre todo la geografía que que bueno que aborda cuestiones del espacio obviamente los imaginarios de diferentes espacios por diversos actores y el afianzamiento de las desigualdades sociales a través del control o transformación del espacio entonces aquí les voy a presentar con una historia de la ecología política o sea basado o sea influida en otras disciplinas como la geografía primero lo que voy a hacer es dar una descripción histórica y ecológica breve de estos dos lagos o sea el mar de Saltón obviamente no es un mar en sí es un lago pero le dicen mar porque no tiene salida y pues tiene una alta concentración de salitre entonces voy a dar esta descripción histórica y ecológica de los dos lagos señalando sobre todo sus historias paralelas aunque estas historias siguen o han seguido una línea de tiempo y secuencia bastante diferentes entonces aquí tenemos bueno mis mapas no son como los otros mapas perdón aunque me encantaría que fueran así el mar de Saltón aquí en California aquí es bueno la imagen del avión de la zona del mar de Saltón y aquí tenemos en el valle de México una parte de la cuenca del ex lago de Texcoco bueno el vaso del ex lago de Texcoco luego voy a concluir con algunas lecciones de esta historia comparada lecciones que nos pueden ayudar a entender mejor la historia ambiental o sea la relación histórica entre los seres humanos y los ambientes en que vivimos también voy a afirmar la manera en que se puede leer las relaciones sociales las desigualdades los usos de los recursos las relaciones de poder a través de la historia del entorno ambiental los lagos se desaparecen a un ritmo alarmante y les presento con unas ideas de lo que significa esta pérdida y qué clase de acción sería necesario para la conservación equitativa ok primero los dos lagos y su evolución histórica los dos lagos han sido productos de la ingeniería y de las actividades humanas no son naturales entre comillas en sí sino que como cualquier cosa en este mundo son entidades socio-naturales son híbridos y estos dos lagos mucho más que otros lagos en el mundo representan el futuro de las zonas lacustres superproducidos por el capitalismo y la técnica y afectados por el cambio climático el lago de Texcoco tiene una historia natural que transciende la humanidad fue formado después de que las erupciones volcánicas crearon la cuenca del Valle de México el agua pluvial descendió a la cuenca depositándose en lo que era la parte ya no es la parte más baja de la cuenca de México pero en lo que era la parte más baja de la cuenca y es también agua salada no es agua dulce la historia que sigue es bien conocida y no lo voy a palear aquí se desarrolló una civilización que dependía del agua a la vez que necesitaba la civilización controlarla construyendo diques y calzadas para precipitar la economía etcétera me doy cuenta que estoy en México y no es necesario enseñar una imagen así pero bueno algunos españoles y luego algunos mexicanos nacionales entendieron el lago como un recurso que provía la ciudad de México de servicios ambientales por ejemplo Antonio Alzate era uno de estos pero la política colonial y poscolonial que siguió fue el desagüe obedeciendo una lógica capitalista y de un higienismo que radicaba de la teoría de la miasma o sea que los miasmas generaban la enfermedad durante el siglo XX enfrentando un lago decadente y el deseo de tierra por parte de los ciudadanos ah perdón perdón en el siglo XX entonces enfrentando un lago decadente y el deseo de tierra por parte de los ciudadanos el gobierno emprendió varios proyectos y son no tan bien conocidos durante el sexenio de las rocádenas se emprendió el poco conocido proyecto de bonificación o sea la fertilización del vaso del lago de Texcoco para beneficiar a los ejiditarios de la comarca una imagen una foto de estas obras de fertilización e incluyó un proyecto de forestación encabezada por el icónico ecologista temprano de México Miguel Ángel de Quevedo y esta es una foto universal de las plantaciones este proyecto aunque se dedicó bastantes recursos federales se fracasó se fracasó por la resistencia de los sales y también pues en los cuarentas por la resistencia de la digamos la derecha mexicana que interrumpió la agenda social del cadenismo porque este fue un proyecto para los ejiditarios luego seguimos adelantados a los al 71 y se aprobó el proyecto del lago de Texcoco por Echeverría y elaborado y dirigido por el científico y ingeniero Nabor Carrillo y constituyó una serie de laguitos y pastizales para acabar con las tormentosas torbeneras que sacudían cada primavera la Ciudad de México una foto famosa de Rodrigo Moya de una torbenera en el centro de la Ciudad de México de los 60 aquí yo visité el lago de Texcoco en el 2006 saqué unas fotos este es el bueno era el lago de Nabor Carrillo lo voy a comentar más adelante justo para acabar con las torbeneras y manejar más sustentablemente el agua del bahía y bueno este este proyecto fue un éxito pero también como voy a argumentar más adelante hizo más notable la exclusión la separación del espacio lacuste de la ciudad en crecimiento y las personas que lo habitaron sobre todo las zonas no estas son zonas de colonias populares en Zahualcóyotl en Acatepec etc el mar de Saltón tiene una historia de menos láminas de la ingeniería pero su nacimiento en sí debe de hecho de un accidente de la técnica entre 1906 y 1907 el río Colorado desbordó de los canales que los ingenieros hidráulicos habían construido para dirigir el agua del río al Valle Imperial aquí en el sur del estado de California que estaba se estaba volviendo un emporio de la agricultura industrial en el desierto cuando se regresaba el río a su curso natural se había formado un gran lago mar el más grande de toda California la agricultura creó el mar la agricultura también sostuvo se mantuvo el mar con escorrentía de riego y durante los 50 y 60 el Salt and Sea el mar de Saltón se volvió un un tipo de paraíso turístico o sea se visitaron al mar de Saltón todo el jet set de los hollywoodenses las estrellas fue un tipo de Acapulco en el sur de California con pesca con un yacht club y todo eso sin embargo surgió el problema de la contaminación de pesticidas y la salinización justo por la escorrentía del agua de riego de toda la zona agricultura agrícola y ahora en estos días el espectro de la rápida desecación acecha la zona y es porque en el 2003 llegó a un acuerdo San Diego la ciudad de San Diego y los agricultores del Valle Imperial para transferir el agua a la ciudad de San Diego y dejando bueno no sin agua los agricultores porque están tienen los recursos por la dados por la ciudad de San Diego para convertir su riego en riego de gotas en vez de toda esta irrigación que no es tan sustentable pero lo que pasa es que el resultado es el descubrimiento la desecación de estas tierras salitrosas y bien contaminados que se levantan con los vientos o se amenazan al levantar con los vientos las tolvaneras que sufrió el Valle de México en los bueno desde principios del siglo XX ahora amenazan al Valle Imperial bueno hay muchas diferencias notables y obvias y cabe mencionar algunas entre el Mar de Saltón y el Lago de Pesco bueno uno es un lago rural vinculado a una economía agrícola otro es un lago más y más urbano un lago es de recién formación contra uno que lleva milenios y que empezó su gran declive final en el momento en que el otro el Mar de Saltón se formó pero no obstante estas diferencias tienen lo suficiente en común para extraer algunas lecciones ambientales claves primero los dos casos subrayan que estamos habitando un mundo de tecno naturaleza pero un mundo en que la técnica no puede subyugar ni controlar completamente el entorno ambiental la técnica y la producción en este mundo capitalista que la técnica busca apoyar crean nuevas naturalezas pero no se acaba ahí estas nuevas naturalezas generan generan nuevas relaciones sociales nuevas relaciones de poder también generan una dependencia en la pericia en que se funda la técnica aplicada o sea la ingeniería la desecación del lago Texcoco por las obras de desagüe libraron tierras para el desarrollo urbano y el sistema de hacienda y socavaron los modos de vida de miles de indígenas de la comarca ayudaron a crear el paisaje urbano desigual con colonias populares en los espacios más ecológicamente precarias en la zona lacustre de la cuenca esta es una imagen de la colonia Sol una de las primeras colonias de Nezahualcóyotl otra foto increíble ¿no? Aurora que cuenta con todos los servicios un fraccionamiento urbano y está totalmente inundada y bueno el lago de Texcoco hoy en día el vaso del lago se convirtió en un espacio socio-natural un espacio perteneciente a los expertos y a los ingenieros cualquier reivindicación social tenía que cruzar por el ámbito de ellos por consiguiente en los 30 los ejeritarios del vaso solicitaron al estado que se hiciera un proyecto de fertilización y riego y el proyecto duró varios años pero en la mitad del siglo XX la ingeniería hidráulica giró hacia otros endereces en el mar de Saltón contaminado de pesticidas y metales pesados pero también un rico hábitat de aves es el producto de la industrialización de la agricultura en California el corazón del cultivo de verdura para todo el país está ubicado en uno de los condados más pobres de California con los peores resultados de salud en parte por las tolvaneras que ahora se levantan de las playas descubiertas del mar igual que el lago de Texcoco es el producto de la técnica y para salvar el espacio de un verdadero catástrofe requiere más técnica basada en la pericia de los ingenieros y los ecologistas segunda lección estas historias nos revelan que no es posible ni necesariamente deseable el simple regreso a la naturaleza a los lagos dizque pristinos ha habido demasiados cambios que vincularon las actividades humanas a los lagos ya no se pueden separar al mismo tiempo las historias de los dos lagos indican un patrón los lagos de la tierra se están desecando y contaminando por una variedad de motivos control de inundaciones agua a las ciudades irrigación y el cambio climático evitar el colapso masivo de los lagos requiere la aplicación de la técnica y la historia reciente de México en el vaso del lago en el vaso del lago Texcoco nos dice que hay posibilidades de remediar los ecosistemas y proteger la salud pública hago hincapié en el proyecto de forestación por Miguel Ángel de Quevedo y el plan Texcoco hecho por Nabor Carrillo planes más allá y bueno estas propuestas requieren un gobierno dispuesto de invertir grandes cantidades con un plan integral los tipos de planes que se realizaron en la época de la gran hidráulica es decir el llamado alto modernismo y el estado activista es difícil vislumbrar en esta época en esta época ecológica pero también neoliberal algo parecido sin un giro político bastante radical hay de hecho un plan de manejo para el mar de Saltón pero no está claro de dónde van a sacar el dinero para lograrlo en el lago Texcoco parece que ya pasó la oportunidad justo por el nuevo aeropuerto internacional si queremos salvar nuestros lagos necesitamos más que los planes de los expertos necesitamos una acción política ambiental ciudadana tengo una tercera elección pero creo que se me está acabando el tiempo ok entonces puedo hacerla igual la tercera durante las preguntas así gracias bueno hemos tenido cuatro intervenciones bastante interesantes cada una de ellas con algunos ejes temáticos que podríamos confrontar y hemos además logrado cumplir con el estricto horario de la coordinadora del evento quedarían diez minutos para algunas intervenciones lo que les pediría que sean directas y de la misma manera sean contestadas por nuestros participantes Tadeo fue el primero en levantar la mano y como hay mucha participación así será hola buena tarde para el profesor Álvarez de la Torre la pregunta va en respecto a por qué aparte de la diferenciación de ciudad fronteriza y colonial dentro de la investigación no se no se habla de la diferenciación entre las actividades económicas de esas seis ciudades que se supondría que juegan algún efecto en este asunto de diferencias de suelo estructura y movilidad urbana y también la pregunta de los efectos de la gentrificación se alcanzan a notar en la investigación que está llevando vamos a tomar algunas otras preguntas bueno felicitarlos a todos estuvo precioso esto una cada una a tres a tres de los ponentes a Michael Best al doctor ¿cómo concibe usted la diferencia entre esta historia digital espacializada sigue siendo historia espacial sigue siendo una historia urbana o ya el elemento de las aplicaciones tecnológicas cambia el sentido al doctor Matthew esta historia paralela que se está planteando pues marca diferencias sustanciales hay puntos en común pero de qué manera se puede concebir que este paralelismo es a fin de cuentas más complejo porque en ambos casos en Texcoco o en Salton Sea estamos hablando de un sistema de una cuenca es un sistema hidrológico que en Texcoco incluye Xochimilco y en Salton Sea incluye la laguna México y la laguna Xochimilco precisamente en Mexicali esta explicación se complejizaría al desprender el lago particular y analizarlo en términos de la cuenca y finalmente para el doctor Guillermo me gustó mucho la exposición me gustaría que si pudiera usted recomendarnos algún tipo de indicador pensando que estas tres ciudades fronterizas a mí las ciudades coloniales no me no me importan mucho porque yo soy fronterizo están siendo atravesadas por un proceso de en el cual los ejidos dejan de ser ejidos se convierten en fraccionamientos pierden esa parte urbana digo pierden esa parte rural perdón qué tipo de variables podemos usar lo vemos en Ciudad Juárez el valle de Ciudad Juárez bueno no en vano se formó una escuela de agricultura Mexicali lo vemos aquí en Tijuana también lo vemos con la delegación la mesa qué variables podemos utilizar para este proceso muchas gracias hay una persona más aquí y Jesús sería la última buenas tardes pues igual hacer excesiva la felicitación es para el doctor Guillermo Álvarez y es en sentido del tema de la gentrificación de igual forma de qué manera afecta la densidad poblacional en estas ciudades fronterizas principalmente y la segunda pregunta es si se consideran las personas extranjeras viviendo en los centros históricos o en las zonas más antiguas en la mañana había la embajadora Roberta Jacobson diciendo que va a trasladar su residencia a San Miguel de Allende entonces nada más para referenciar la migración o el establecimiento de extranjeros pregunta para Michael ¿cómo operan los derechos de autor en el caso en el caso de las fotografías en el caso de la imagen satelital y luego las que ustedes van tomando y el otro es la otra pregunta es este año que tú has avanzado en la investigación junto con tu equipo muestra que se están acabando los espacios para Aguascalientes las fotografías que van tomando ¿qué otras ciudades o qué otros espacios son de su interés para realizar un ejercicio de esa misma magnitud? En el caso del doctor Witz la propuesta de crear un aeropuerto en ese espacio ¿tiene alguna repercusión desde la historia ambiental desde la ecología de esta evitar justamente que las polvaredas lleguen en el centro de la capital? Muy bien vamos a dar preguntas Bueno trataré de ser breve en las respuestas a partir de lo que interpreté de las preguntas en cuestión de gentrificación el proyecto hasta ahorita no tiene contemplado ni ha trabajado la cuestión de la gentrificación ese es un calificativo que hay que construir a través de diferentes variables se puede hacer se puede hacer más adelante precisamente para ver efectivamente cómo se comportan pero si puedo adelantar que si existe una especie de gentrificación a partir de por ejemplo lo que nos muestra la variable de vivienda abandonada en las zonas más recientes de la ciudad y eso se ve en las ciudades coloniales y fronterizas es decir es un fenómeno que urbanístico que se está presentando casi en todas las ciudades mexicanas donde se está aplicando una política de vivienda de interés social donde el menos beneficiado es la clase trabajadora ¿por qué? porque ese porcentaje de vivienda abandonada es precisamente de vivienda de interés social que no está siendo ocupada y no está siendo ocupada no porque sea muy cara bueno a lo mejor si le sale caro a ellos por sus niveles de ingresos pero no es una vivienda que está resolviendo el problema de la clase trabajadora no porque no sea una vivienda bien construida que también hay que preguntarse sino que la ubicación de la vivienda no le beneficia a la economía de la familia trabajadora entonces están forzando es lo que yo es lo que comenta Rapoport existe una segregación que cuando es voluntaria es aceptable nos gusta estar con los que nos sentimos significados y quiero vivir cerca de ellos o con ellos lo difícil es cuando es una segregación forzada y esto es lo que se observa en ese tipo de viviendas de interés social pueden considerarlo ustedes como una gentrificación sería cuestión de darle ese calificativo y ver la relación entre ambos fenómenos pero para mí esa es una muestra de lo que se está sucediendo en todas las ciudades mexicanas de tamaño medio tanto ya sean coloniales o ya sean fronterizas y esto está un poco en la pregunta sobre la cuestión económica porque la vivienda de interés social no se hace nada más porque hace falta vivienda no se hace porque hay un centro de trabajo hay una demanda de mano de obra de clase trabajadora de educación media o baja entonces ese tipo de mano de obra van las ciudades a trabajar en el nuevo perfil económico que pueden tener en estas ciudades que pueden ser fábricas este manipuladoras etcétera y el reflejo de esas de esa actividad económica se ve en el tipo de vivienda que se produce para estas para esta clase trabajadora entonces tampoco está considerado ahorita en este momento en el estudio incluir la cuestión del perfil económico pero si es una parte importante para saber cómo y por qué está modificándose la ciudad también tenemos que dar tiempo a que contesten los otros participantes si gustan ahorita la comida ah la cuestión de los ejidos y las ciudades qué indicadores se pudieran utilizar bueno desde el punto de vista de lo que a mí me interesa hace como tú dices a mí no me interesa las ciudades colonias bueno a mí me interesa estudiar de las ciudades si se observa una integración en la en la en la ciudad de Mexicali de estos cascos urbanos de los ejidos de los años 30 en el valle de Mexicali a qué me refiero quizás aquellos que no conocen Mexicali pero si existen tres grupos de manzana dentro de la mancha urbana que son el reflejo de los cascos urbanos de tres ejidos que había en la periferia de la ciudad de Mexicali que es el ejido Coahuila el ejido de Isaba y el ejido Zacatecas esos cascos urbanos ahora son colonias que son parte de la mancha urbana de Mexicali entonces bajo ese punto de vista si pueden verse este tipo de herencias urbanas ahora sí que esa es una herencia urbana pero el espacio del espacio ejidal gracias una pregunta podemos cambiar la pantalla BGA otra vez para contestar dos de las tres preguntas brevemente con esto primero para tu pregunta Víctor sobre la historia urbana historia espacial yo creo que estas herramientas nos dan la oportunidad de borrar las líneas de nuestros campos de estudio de nuestras metodologías sin embargo son herramientas si solo quieres enfocarte en historia urbana puedes hacer esto el signo te va a juzgar pero tenemos oportunidad de hacer más proyectos que son más interdisciplinarios multidisciplinarios y trabajo en grupo que no solamente somos historiadores solitarios sufriendo en nuestra oficina o en nuestra casa trabajando en Word hablando de derechos de autor Profesús no enseñé este proyecto porque todavía está en obra y no es completa pero estoy pensando en esta presentación como una narrativa única una narrativa para movilidad y sociedad en México brevemente con narrativa con imágenes de la biblioteca de INA con nuestros mapas y al final hablando de los derechos de quienes son quienes elaboraron esto el grupo somos este equipo de más que ocho personas que han trabajado en varias cosas y esta aplicación también te da la oportunidad de citar todo de donde vienen las imágenes porque si aunque son de los comments son de uso público tenemos que citarlo tenemos que darle la conexión y una de las grandes herramientas que tenemos que tiene muy poco tiempo es la renovación de la biblioteca en el INA que es un enorme reservo de imágenes y mapas y todo para referenciar y muchos con uso público con cita so pensando en esto si tenemos que pensar tengo que pensar en este proyecto no solo como mi proyecto pero un proyecto donde estoy parte tal vez liderando el grupo pero que hay varias personas metidas en este trabajo y pensando en los siguientes si todo depende como mencionó Matthew que en este sistema capitalista todo depende en fondo si podemos continuar el proyecto claro absolutamente queremos expandir a otras ciudades y vincularnos con archivos históricos el momento el reto ahorita es convencer a los archivistas que no queremos reemplazarlos sino complementarlos y esto es algo que todavía estoy reflexionando sobre esto y creo que esto ya fue pasar si tendríamos la última intervención en cuanto a respuestas bueno primero la pregunta sobre pensar en términos de una cuenca más amplia estoy completamente de acuerdo que si se complicaría mucho más esta historia comparada si tomáramos en cuenta la cuenca de todo el valle de méxico la cuenca de todo el mar de saltón pero más al sur lo que yo propongo aquí es que hay cuencas y luego hay cuencas adentro de las cuencas entonces el mar de saltón es la zona más baja de esa cuenca por eso está el mar de saltón ahí también el lago de Texcoco ya no es la parte más en el valle de méxico y por la sedimentación de tierras adentro del vaso del lago de Texcoco de hecho para hacer el lago naborca río tuvieron que sacar agua del subsuelo del acuífero para bajar el suelo para bajar la tierra y hacer así llenar el vaso del lago de Texcoco de nuevo con agua porque si no todo se hubiera desbordado y inundado las partes de la ciudad pero si de acuerdo se complicaría mucho y es mucho más allá de mi conocimiento en este momento para poder hacer una historia comparada de toda la cuenca de esta parte del Valle Imperial con la cuenca del Valle de México pero basta decir que el mar de Saltón existía hace milenios también también se llenó de agua mucho antes de la llegada de los europeos pero se volvía a llenar porque el río Colorado se desbordaba sin este accidente de la técnica la cosa es que se evaporaba mucho más rápido porque pues no había esta escorrentía de riego todo el tiempo y también el mar de Saltón antes existía tenía una salida en algún momento en el pasado distante al mar de Cortés y bueno la segunda pregunta sobre el aeropuerto y las torbaneras bueno el aeropuerto es que vamos a hacer con ese aeropuerto dicen que es no muy sustentable que es no super green el aeropuerto el nuevo aeropuerto internacional y bueno si tienen algo ahí de verde seguramente pero es una amenaza a toda la cuenca del valle y tal vez ya no va a haber tantas tolvaneras en la cuenca del vaso de Texcoco porque va a estar más urbanizado va a haber un aeropuerto en el lado oriente del vaso pero quien sabe porque el lago Nabor Carrillo hizo mucho para terminar con las peores tolvaneras de la zona y el aeropuerto que está ahí ahora se cerraba todo el tiempo por esas tolvaneras antes de la creación del lago de Nabor Carrillo en youtube hay un video que demuestra de los años 70 los aviones que no se podían despegar justo por las tolvaneras ahora están desecando el lago Nabor Carrillo porque la SZT y Conaguas lo quieren usar y esto es no junto con Peña Nieto y todo lo quieren usar el vaso de Nabor Carrillo para desaguar la zona del aeropuerto durante la temporada de lluvias pero se va a quedar seco durante la temporada de invierno que es justo la época en cuando sirve su propuesta de no se levanten los polvos entonces el aeropuerto es la sentencia de muerte del labertesco agradecemos la intervención de cada uno de los expositores creo que quedan en la disposición también de seguir las conversaciones con el público asistente tomaríamos una hora y media de receso y regresaríamos a las cuatro de la tarde a esta misma sala de lectura para la presentación del libro historia territorio identidad dos visiones dos ciudades en los extremos fronterizos de México muchas gracias por su atención nada más vamos a entregar las constancias y bueno la primera es para el doctor Miguel Ángel Díaz Brera de Ecosur luego sigue para el doctor Guillermo Álvarez de la Torre del Instituto de Investigaciones Sociales para el doctor Michael Kiklan y por último al doctor Matthew Bitts de UCSD Gracias Y bueno con esto damos por terminada la parte de la mañana gracias Gracias Thank you How can I follow your work as you are doing with your Oh Yeah I don't have my cards but I'll get in touch I'm on Twitter sometimes I publish some things on that for GIS Yes